Camil me gustaría, a ver, quiero jugar esa, Camilo o la de Talilla, voy a intentar la de Talilla Talilla que requiero, AP y lágrima, no, vamos a iniciar con lágrima Nos rechazaron 4 goles, está recomprado, no, más bien los jugadores argentinos no sabían jugar al fuera de lugar, ¿no? A ver, hubo uno que sí estuvo reajustado, pero los demás, brother Iban reapresurados Iban reapresurados, güey Dice que, güey, cálmate tantito, espérate un pinche segundo acá para hacer el pique, güey Kaisa le subí jugando hace un rato y me gustó mucho, me gustó bastante Kaisa, de hecho, creo que también se puede convertir en una de mis fichas favoritas A ver, ocupamos tipo línea frontal early, ¿no? Pueden ser estos dos Pueden ser estos dos Y usamos a Kaisa por tarot de objetos Into... Talilla Kaisa ve in doble carry Sí, esa de la vida hace un rato también A ver, ¿cómo es la compo? La composición son los seis Spellslinger Spellslinger Yana Equalistar Ok Todos los Spellslinger Yana Equalistar Ok, ya más o menos entiendo cómo es la composición Y por qué funciona Ah, el portero sí fue muy bueno, güey Uy, mira, justo me gané esto Ganó una Annie Cuando está en tu tablero Tu equipo gana 12 de poder de habilidad Se triplica si están debajo del 50% de la vida Perfecto Pues nada, vamos a jugar la compo que les dije Ok, entonces, ¿qué? Vendemos estos dos Subimos Metemos esto No tengo Tendré que meter esto para los Spellslinger ¿Qué objetos son los que se usan en talilla? Se usa guante deslumbrante Verdugo y mejor azul A ver, ¿puedo armar un sombrero, no? No puedes lamear, quiero pensar Y los defensivos van en Annie Pero está el uno Así que por mientras en Galio Kaisa Vamos así, güey, de momento ¡De momento, Cheiro! ¡Hola, Axel! ¿Qué haces para poner música Y no hacer que te corten el audio, César? Porque no lo Lo Loquito del ¿Cómo se llama? O sea, lo tengo separado por pistas de audio Entonces se escucha en el video O sea, en el stream se escucha Pero al guardarse No se guarda la música Y eso Yo te recomiendo que veas un tutorial en YouTube Porque no sé cómo le hice yo Yo le moví muchas cosas Entonces no sé hacerlo como tal Saludos hasta Perú, brother Acelero yo Voy sin freno Tú me llamas Y nos vemos Este era el Jinx B Uh, tendríamos a los Under, underground, ground, ground Pero vendimos a la A la Kile, ¿no? Va a ser 10 de oro O sea, vamos a jugar con esta mesita Subiremos al 7 Rolaremos por la mesa y por una talilla Y a partir de ahí nos vamos al 8 Al 8 buscamos a Yana Si nos sale al 7 Chingamos Si no, nos chingaron Esta la ganamos fácil No hay nada, Rodri Hola, Rod ¿Cómo estás? Buen provecho No estoy comiendo nada Ay, pero de hecho Iba a pedir algo de comer, güey ¿Va a Sindra? ¿Cuáles son los mejores Bichos para que jale? No, esta compo no va a Sindra A ver, creo que al 9 la puedes meter Son qué? 3, 6, 7 No, no va a Sindra Pero al 9 debería entrar Las mejores fichas para que jale Pues siempre legendarias O de utilidad O sea Tanques Y hay cosas así Digamos Mordekaiser Nunu Fiddlesticks Echo Zed Dos estrellas Cosas de esas Cosas tanques Y que aporten CC O algo de eso O sea No te conviene Que jale a una Samira al 2 Que no tiene objetos Ni nada Puede hacerlo Pero pues no conviene mucho Sí, porque te los vas a comer A todos Oigan, aguanten Voy a ver si Voy a pedir algo de comer Porque tengo hambre Toco Acelero yo Voy sin freno Tú me llamas Y nos vemos Qué pedo Qué pedo Güey Usa la vida Güey Qué pedo Güey Está carísimo Esto ¿Qué pedo Qima por Cómo ¡Suscríbete al canal! 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 Más o menos. Del daño. Ok, sí, es bastante, güey. ¿Para la próxima partida hay fila? Sí, para la próxima aquí quedo a todos y entran los que puedan entrar. No me acostumbro a ver TOC con fiches que ocupen un espacio. Yo ya me acostumbré, güey. No hay fila para eso, güey. ¡Hola, Sencio! Estoy pensando si es buena la mejor azul en Talilla, güey. Me da a mí que sí es mejor el Zoujin. Vamos a agarrar esto, güey. A ver, vamos a hacer entonces esto. Vamos a armar los objetos ya. Vamos a hacer esto. Vamos a subir al 7 y vamos a rolear ahí. Aguanten, miren que me siguen. Voy a seguir buscando algo para cenar, güey. Vamos a girar después. Vamos a bailar. No, no, no ¿Cómo saber Si un campeón escala mejor con ítems A de WP? Por lo que dice su habilidad Mira, por ejemplo, aquí Lux dice Este, bueno Acá literalmente dice esto Deals, que en español diría Que ella hace daño Y si el daño aparece en morado O en azul, el color que sea que lo veas Es que es daño mágico Si aparece naranja, que es como Fiora, me parece Mira, Fiora dice que hay que hace su daño físico Que es, aparece en Alaranjado o amarillo Como lo veas, entonces eso es daño físico ¿Ok? Luego, si vamos viendo un poquito Más, hasta el final Dice que cada otro ataque de Fiora Le restaura 34 de vida Y aparece en morado, ¿qué quiere decir esto? Que Fiora hace daño y escala Con daño físico Pero la curación escala con daño mágico Pues ahí es que valores tú lo que quieres En tu campeón Si quieres que Fiora haga daño Le armas objetos de daño físico Si quieres que se cure más Le pones objetos de AP Cada ficha te dice con qué escala Cada cosa que hace Pero básicamente Morado o azul AP Naranja o amarillo Como lo veas Físico A la madre A ver, ¿qué otros objetos lleva esta composición? Ok, lleva full objetos defensivos en Annie O sea, le puedo hacer una Sunfire a esto, ¿no? ¿Qué puedo meter? ¿Un hacker? ¿Un admin? Yo voy a meter otro de estos Iba a rolear el 7 Pero como voy también de vida Voy a rolear hasta el 8 Renekton 3 Oye, Renekton 3 Full vida Y AP debe estar bueno, ¿no? No, full vida Porque se gala con vida Y ya es algo de daño Pero, ¿cómo se dan las máquinas? ¿Qué bien? A ver, abre Abre la máquina ¿Qué es el quesadillo? Voy a meter a X Pero no podía meterlos a yo, ¿sí? Ascensión, ¿no? O mantenerse unidos ¿Cuántas tinerias activa esto? No, activa muy pocas, güey Creo que es rolear ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Ah, pues, mira Ya se lo he hecho Pues... Si me dio mi regalo a cumpleaños ¿Y por qué pones el emoji ese? Pues, ¿qué fue? Manda en link Pues, soy yo, Cristian ¿Cómo que cuál, güey? No, es que Ascensión Creo yo que No iba a tardar mucho Las teamfights Ahorita nos vamos a dar cuenta Vamos a ver Qué tan rápidas O cortas son las teamfights Con esta compo Si no O sea Esto es simplemente aprendizaje Si vemos que las teamfights Son muy largas Con esta composición La próxima vez Sabremos que es mejor Tomar Ascensión Antes que Loto Aunque Loto No creo que sea malo, güey Todos los campeones Hacen daño mágico Aquí en la que está compo Hizo 4200 Hizo buen daño ¿Cuánto tiene? Tiene 90 de maná Ah, pero se lo baja 80 El otro objeto este, ¿no? La mejor azul Hola Angie ¿Cómo estás? Bienvenida Mira, otra talilla, güey Pues yo subo acá Y roleo por talilla, ¿no? ¿Qué me falta? Yana es spell Ah, y otra loot, güey, ahora Urgot Bueno, Urgot la uso Mira, Yana salió, güey ¿Qué hace Yana en esta partida? Da maná Perfecto Ok, hay que meter a Urgot aquí A ver ¿Qué fiches me faltan, güey? Me falta Eco Eco Lux Tal cual Me falta Eco y Lux Para ganar Aegis Y creo que activo Star Guardian Ajá También voy a quedar Star Guardian Buen daño Buen daño de talilla ¿Ya? ¿Le dicen a la luna? ¿Te cobró envío? No, ¿verdad? Esto de la tecnología No es para mí, güey Eh Ah, esto es Me da talilla el 2 Y me da un objeto defensivo Ya, ya Ya conseguí Senna Ahora sí, güey Uh, se escraban mis audífonos Mira, Lux Ok, solamente ocupamos a Eco Y ya estaría Ok, se volvieron a conectar Eh, Eco Eco y no molestamos más Ok, no quiere salir Eco Vamos a esperar entonces Eco y no molestamos más Hacemos una Titans Aquí, ¿no? Ah, ya podría meter esto En lugar del Claro, güey Mira, ya meter eso En lugar de Burgos O del Galio Ese buen daño talilla, eh Me está gustando la compo, güey, eh Hola, Oni ¿Cómo estás? Me está gustando la composición, eh ¿No se les hace buena? Porque a mí me está gustando mucho Aquí descubriendo compos nuevas, güey Sindra Digo Ajá, sí, Sindra Bueno, Eco no existe al parecer A ver, podemos meter entonces Sindra Más Lux Y nos da Star Guardian Y los seis Spellslinger Lux puede estar ahí en línea frontal Me da igual, ¿no? Y Burgos puede entrar al nueve No, no, no Entra Burgos al nueve Burgos se queda en banca De hecho, voy a venderme hasta esto Para que Sindra meta a Burgos A ver si podemos subir al nueve Con esta mesa Y buscamos al Al Eco al nueve A la roña, güey Es que sí pega duro la talilla Pega duro, güey Me gusta esta compo, hermano Me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó Una Ya suele de patas Vamos a hacer esto Y a ver si hacemos un modelo Con este de por acá ¡Fersilia! No, a ver, ¿cómo es? ¡Fersilia! Gracias por el Prime Bienvenido o bienvenida A la panadería Dependiendo de cómo te identifiques Muchas gracias Gracias por apoyar el canal ¿Qué está pasando con la noida de tanque? Pues nada Solo es tanque Ah, exacto Es como el Thresh Hola, guapo TKM TKM ¿Cómo estás? TKM ¡No! Mi única chance de ganar Es que esta cosa Ultiara una vez más No No Bro No hago los 40 de oro Ármate, Banshee Banshee ya no existe, güey Ahora se llama El Guard Breaker El rompeguardianes Una madre así Te da 20% De daño de ataque Y 20% De poder de habilidad A las fichas A las que ataca El portador Reciben 25% Más de daño Si tienen escudo Es para bajar A los bichos Con escudos Es un objeto De utilidad Pero a la vez De daño Es como un verdugo El gigante Pero en lugar de vida De escudos Tal cual Madre, güey Ese bicho aguanta Madre ¿Qué era, güey? Alista Oye, me está gustando Esta composición Me está gustando Esta compu, eh La habilidad de Nila Del set 7 No, no, no La habilidad de Nila Roba escudo Este lo que hace Es que Las fichas Si tú golpeas Una ficha con escudo Va a recibir 25% más de daño Esa ficha Que tiene escudo ¿Cuál dios? Pues yo, güey ¿Qué andas, Apix? ¿Has jugado Dawn Strafe? No, pero sí He tenido ganas Y esta composición De los supers con Sivir Le podemos ganar, ¿no? Le podemos ganar Con eco Eco tanque Porque la Annie En un tanque Es lo suficiente En este set Hay muchas cosas con escudo No he visto tantas Hasta ahora, eh El dios Como que ahora llega Calix puede ser bueno Para Por si nos faltó Un poquito de daño En esa última teamfight Calix sería tal cual El objeto Si no, está el Shroud Pero no, es Calix, Calix Ese pelín de daño Que nos faltó ahí Es de este objeto ¿Quién hizo más daño? Además de esto Annie y Sona Ok, pues le ponemos El Calix a Sona En B&B Que parezco un palacio Voy a subir al 9 una vez Ah, pero ya no tengo Sindra Claro Ya no tengo Sindra, güey Trepate Si me Siéntelo Ya no tengo La Sindra Que iba a meter Ups Un pequeño error Me la vendí Por economía, güey A mí me está gustando Más que el 7 este Redención Uh, redención llana También, de hecho Pero creo que ya no dan Objetos Ya no dan objetos Separados No, ya no Se me va a quedar suelto Se le puede ganar Se le puede ganar, güey No quiero Sona 3, güey De momento esto, ¿no? Reduce resistencias mágicas No es malo, güey Creo que hasta me gusta Más que Sindra Probablemente, eh Ah, es que esto Es Star Guardian, güey Entonces no ocupa Sindra Como está en la compu, eh A ver, puedo meter Sindra Y que meta Morde ¿No? Mucho mejor, de hecho Pero Morde Morde es increíble En esta compu Porque reduce resistencias mágicas Por la definitiva Le hace falta curación ¿Tú crees? Yo no creo que le falte curación O sea, una compu de Burst Casi nunca requiere curación Una compu de DPS Si ocupas curación O sea, DPS Daño por segundo Puh, 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 puh Curarte Poquito a poquito Cuando bursteas A todas las mesas Curarte sale sobrando A veces ¿Qué estaba buscando? Ni era tres Los Rolidas aparecieron Nada, no es cierto No mientas Riot sería incapaz De hacer eso Otro CC Rod O doble guante Doble guante eco, ¿no? Upa, qué objetitos Mira acá está esto Me gustó Talía, güey Me gustó Talía, güey Muy fácil Con el posicionamiento No pararte Hecho bolita, ¿no? Separar toda tu composición Pero es como que Pega mucho Que pienso Pega mucho Está muy fuerte Talía, ¿eh? Me gustó esta composición ¿Por qué no le das Un pixel de Kalis a Lux? No hace la diferencia, güey Prefiero que está ahí De bait Es Lux al 1 No hace nada Este bato aguanta Demasiado, ¿no? A ver, ulti de morde Puki Produce resistencias mágicas Pegamos más Nada Perfecto Es así esta composición Así tal cual como la jugamos Así es Así tal cual como la jugamos Así es esto Que jale a morde Bla, bla, bla Está muy bien, güey Morí de todo el 3, güey Ya ves a esta gente Les gusta todo el 3 ¡Ah! ¡Qué desgraciado, güey! ¿Por qué se movió Si ni siquiera vino a ver Mi tablero? No me scauteó Este está viendo El stream directamente Ni me scauteó, güey Me va a ganar Ya se curó full beat De ese bicho ¡Oh! 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 ¡Hola, white! ¡Dale, Kuli! ¡Que descanses! ¡Ay, pendejo! ¡Oh! Ah, pero Ya no tengo limpio objetos Vamos a confiar En que mete a Puta Si metió a Alistar Coño de la madre, güey Ah, igual Estoy muy fuerte Eso es lo que le gano siempre Mira, es lo que les digo De los supers O sea, como que Sí, están fuertes Todo lo que tú quieras Pero siempre Como que llega un punto Donde Igualmente te meten La pija Porque me la están metiendo Justo ahora Debo dejar de Mufar ¡Debo dejar la Mufa! Nada, me ganó Porque metió a Alistar La Sindra Ahí está Ahora sí ya no Ahora ya no debería pasar De nuevo eso Madre, es loco ¿Cuánto tiene? Tres, cuatro, cinco Seis fiches Al tres ¿Por qué puse una Sivir ahí? Tuki La redención es buena De hecho Contra mí Tuki de nuevo Madre, loco La Sivir se está curando Full vida Todo el rato Oh, que metió Sindra ahí Oye, Sindra no mete nada Mete como algo Como Igualmente ultea We Mi hermano te dice El Mufas Baker Sí, siempre dan los puntos De las Plakes Cuatro Starry Guardians ¿Y si directamente hago esto Y ya está Que le den a Sindra? Yo creo que sí, ¿no? Es muy pendejo de mi parte Tener este O sea, Sindra solamente Está metiendo A ver, me da Hurt, wey También es Hurt A ver, al final de cuentas No es mala, wey Nada, está bien Vamos a meter a Sindra Duplicador Me puedo subir a Sindra al 2 Tarda mucho en morir esto, ¿no? Yo soy un robot Yo soy un robot Otro cáliz o chispa O wardbreaker A ver, esto se pone escudo con Sanguinaria Se pone escudo con Bendición O sea, se pone muchos escudos según Joel Con Bendición y eso Y si morde Y si morde, voltea Van a pegarle más daño Mira, ahí Sivir ya tiene escudo Pero, Dios mío Es que tarda mucho en voltear el El pozo este No, ya no aplicó el wardbreaker Era mejor el Kali si ya estaba No, pero ahí está Uy, espérate No, no ¿Por qué se cura full vida, hermano? Dios mío La Sanguinaria Es más su habilidad, ¿no? Perre, vergue, güey ¿Cómo se cura tanto? Dios mío, bro Se cura demasiado ¡Suscríbete al canal!